Cuando cometes un error y piensas que por hablar otro idioma, puedes zafar culpando al Doodle House. ¿Qué? Sus pechos son más grandes. ¿Cómo te equivocaste de esa forma? Vienen en caja redonda, no se parecen a los descongestionantes. Dios, el cajero los puso en la misma bolsa, pensé que era su medicamento. Pasha sin imertina, nana. No, tú le diste las píldoras equivocadas. ¿Usted habla mandarín? Puedo contar hasta diez, preguntar por el baño y... No estoy embarazada, ni siquiera lo hemos hecho aún. Bueno, ahora las voy a dejar solas. Seguro que tienen mucho de que hablar. No, Juan Meschia. Pasha, pasha, pasha.